Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta matire de jueves, en el penúltimo programa del año, lo que anuncia que mañana será el último programa del año, los esperamos a las 8 de la noche en Venezuela, 3.30, esto es Caras y Caretas, muy cerca de Plaza de Mayo. Entonces, hablaremos hoy del amor carnal y el concepto que de él tenían en distintos momentos de la historia. La palabra amor, usted sabe, Barton, estuvo durante muchos siglos vinculada con un sentido negativo, ¿no? Sobre todo cuando no estaba vinculado al fervor religioso, por ejemplo, el amor a Dios. Vamos, me remito al diccionario universal de Fugetier de 1690 que dice, Amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Con una voz muy sensual. Sí. Más allá de la idea del amor cortés del que ya hemos hablado, ¿no? Ese amor obsecuente y la mayoría de las veces casto, que apareció allá en los siglos XII y XIII, en el sur de Francia, pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa del amor y la carnalidad. Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. Escribió San Pablo, si vivís según la carne, moriréis. Tenía una voz muy parecida, San Pablo, a la de Fugetier. Sí. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicenna aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. Jeje. Jeje, es mío. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones sexuales reiteradas podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. En verdad, en aquel tiempo se creía que la simiente masculina la producía el cerebro. Ah, mire, no era así. Se creía con toda razón. Jeje. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados. No, pero es para no caer mal. Sí. A mí cuando me piden hacer una lista siempre lo pongo primero. Es el único. Dice, ese lugar estaba reservado al orgullo, a la avaricia, pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba indigno. Ahí está la cosa. Incluso los animales, pensaban algunos, eran de esa opinión. Se puede discutir acerca de la opinión de los animales. Raro, ¿no? De qué manera se recaba la opinión, por ejemplo, una cabra. De una cabra. Es un buen ejemplo. De una cabra. Sí. ¿Cómo le pregunto a una cabra qué opina de estos asuntos? Sin embargo, Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Hostia a mediados del siglo XI, sostenía que los elefantes sentían vergüenza acerca de estos asuntos, ¿no? Y escribió. ¿Te cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie gira la cabeza y mira hacia un costado? Por la trompa. A eso se considera una opinión. Es por la trompa. No sabe dónde poner la trompa, señor. Y queda para el costado. Pero más allá de los deciles antiguos y modernos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Atención, lápiz y papel. Debían limitarse las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. Mejor sería no sé si sabes para quién. Pero mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a los lugares, momentos, modalidades y aún posiciones. Se prohibió la unión sexual durante un determinado número de días al año. Seguro que la que más se respetó fue la del domingo. El domingo no. No se debía ensuciar el Día del Señor, ¿no es cierto? Con contactos indecentes. San Cesáreo, ¿qué tal? Sí. Lo había pedido en el siglo VI. No sé qué, ahora me voy a ver. Sí. Bueno, ah, había pedido que no estuvieran juntos hombre y mujer. Dice esto. Ante todo, ante todo, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Conozca en el sentido que usted sabe. Sí, claro. Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien fue una recomendación, una invitación. Habla, ahora, cuando lo invito a que usted no esté con su mujer el domingo. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia desarrollada en los penitenciales había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, como ya se ha dicho, se añadió el miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Acá pasan cosas que no se sabe, como comentábamos hace un rato, por qué. Bien. ¿Por qué era un día de penitencia? No decir nada. El viernes tampoco, porque era el día en que había muerto el Señor. Y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año y la semana de Navidad. Y también en San Esteban, San Juan Bautista, en San Juan de Invierno. Durante el Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la Purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la Festividad de los Apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, Todos los Santos, San Martín y San Andrés. Una vez restados todos estos días, quedaban cada año 91 o 93 días para unirse. Siempre y cuando la esposa no estuviera embarazada o en sus jornadas impuras. El resultado entonces era una media de 44 días al año para el amor, que a mí me sigue pareciendo extraordinario. Igual es difícil de organizar, ¿eh? Sí. Sí, son como la fecha de la FIFA. Ahora bien, tales prohibiciones no podían ser respetadas, y no lo fueron, porque de lo contrario el mundo cristiano hubiese sucumbido. Contemos para terminar una breve historia a este respecto. El caballero Charles de Marión, esto lo hemos contado, ya esto es una charla y un asunto que hemos encarado algunas veces aquí. Charles de Marión participó en la primera cruzada, a mediados del siglo XI, bajo las órdenes del famoso Godofredo de Bullion. Charles de Marión dejó a su mujer en el territorio franco y estuvieron separados por seis años. Charles de Marión luchó por su dios con enorme frenesí. Cuentan que tras horas de combate contra los arracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, el amigo Marión cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar cristino. Confesaba en cada iglesia el camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre toda la hueste un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista, de Marión regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Bien, cuando llegó a su pueblo de la Borgonia, luego del encuentro emocionado, qué sé yo, Charles de Marión quiso abrazar a su esposa y que el abrazo lo llevara a la intimidad. Pero la mujer le dijo que era el día de San Esteban. Era el otro. Desesperado e indignado de Marión, porque nadie como él había defendido la fe, forzó a su esposa y luego arrepentido, hizo su confesión en la iglesia de su pueblo. El párroco, que se llamaba Guillaume de Nulli, lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal bourgoniés por semejante falta. Charles de Marión tuvo un ataque de hija. Para algunos, enloqueció. Y mató al religioso. Decapitó las figuras de la iglesia. Volvió a astillas los bancos. Escupió sobre el agua bendita y se marchó de la Borgonia para siempre. El rey Felipe I se enteró del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que no se supo más del destino del pobre Charles de Marión. Al contrario de estos casos, uno recuerda, así a vuela pluma, las tres noches que, según contábamos hace pocos días, dispuso Zeus que fueran continuas, es decir, tres noches seguidas, sin que el sol saliera, solo para prolongar su encuentro con Almena, que era la mujer de otro tipo. Él se hizo pasar por el marido de Almena y, bueno, soy tu marido, ya lo hemos contado muchas veces. Bueno, y eso es lo contrario. Tres días seguidos, una noche que duró tres días. Zeus ahí, qué tal, qué sé yo. Pero también, todavía más impresionante en cuanto al número, el emperador amarillo de aquella conjetural dinastía inicial de los chinos, que según parece, era capaz de atender cada noche a mil doscientas concubinas, sin despeinables. O, lo que se dice de Cleopatra, que por ahí salía a las noches a prostituirse y que podía atender a ciento ocho amantes. Bueno, esto no habla muy bien de las amantes chinas ni de los amantes de Alejandría. Atender ciento ocho en una noche, o peor, mil doscientas, es no atender las días. Ah, sí, sí. Haga la cuenta, mil doscientas, que duró una noche, bueno, señores. ¿Cuánto dura una noche? Sí, señor. Bueno, sí. Hemos contado también, en ocasión de estas reflexiones, la historia de César Borgia, que había casado, había emparentado con el rey de Francia, había casado con una de sus sobrinas. Ese era un hombre muy, muy aficionado a las aventuras íntimas, César Borgia, ¿no? Entonces, quería dejar establecer en la corte una presencia masculina muy fuerte. Quiso dar testimonio de su virilidad en la noche de boda. Entonces fue a ver un tipo, fue a ver un farmacéutico para que le diera alguna cosa, ¿no? Algún específico para mejorar su performance de la noche de boda. Pero el tipo, por malicia o por error, le dio un purgante. Y parece que el hombre pasó la noche de bodas de la cocina a la sala. Lo cual no le impidió mandar a su padre, Alejandro el Papa, una carta en donde daba cuenta de haber triunfado, así decía él, sobre su esposa, un número de veces que no diré. Lindas historias. Hace un tiempo se creía que hacía mal. Después pasó a creer, a creerse que hace bien. La verdad es que no sé. ¿Usted qué opina, doctor? Esperen que prendo la luz roja. Mientras tanto, digamos que hemos ido. No se lo tomen tan en serio tampoco, ¿eh? Hemos ido. Hemos ido a la discoteca y le contamos toda esta historia. Y autorreferencial como es el discotecario, al escuchar todas estas anécdotas de personas castas o de personas desenfrenadas, él nos dijo con melancolía, yo me enamoré una vez. Y escucharemos entonces esta preciosa ranchera que se llama Me enamoré una vez en la estupenda versión de nuestros queridos amigos los huancaguá. Adelante.